¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho, también me gusta todo lo de Rettix, ¿vale? Pero empezamos así, Face me sigue gustando mucho como marca, como todo Porque creo que es un equipazo y me han tratado increíblemente bien, ¿vale? Face a mí me ha dado prácticamente casi todo lo que tengo Obviamente creo que yo también les di casi todo lo que yo les podía dar Porque cuando Face me fichó, lo que ellos querían era que yo me clasificara en el mundial Y yo lo conseguí y les representé en el mundial También os digo que en Nueva York, cuando yo estuve en el mundial y hice una bootcamp con Face Probablemente fue uno de los mejores días de mi vida Por no decir que solamente el mes que estuve ahí Seguramente haya sido la mayor experiencia o la experiencia que más he disfrutado de toda mi vida, ¿vale? Pero espero que consiga clasificarme para más torneos así Porque ya toca, bueno, ya toca porque más de lado Pero espero que consiga entrar en más torneos así y que pueda disfrutarlos a este nivel con Rettix, ¿no? Sin más, Face, eso me han tratado muy bien Pero yo, ahora viene el pero, yo me sentía muy... como inútil, ¿sabes? Como que no era necesario, como que yo no les aportaba algo que ellos necesitaran, ¿sabes? Y no solo eso, sino que yo, encima, justo tuve una forma de pensar O una forma de cambiar mis pensamientos Que quería volver a hacer contenido en español, ¿sabes? Y eso para mí fue el rollo, ¿qué hago en Face? Sintiéndome inútil y encima haciendo el contenido en español Para mí eso fue un... Y eso yo soy una persona que me rayo bastante O sea, soy un chaval rayadillo que se piensa mucho las cosas Y empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas y me empecé a rayar Hasta que, por mi... no sé cómo, terminé, eh... Rettix terminó interesado en mí Y yo dije, buah, si es que me interesa Rettix Tampoco, yo no podía ser tonto Obviamente yo estaba con Face, no podía irme a Rettix O sea, tenía que haber un fichaje Así que yo, desde un principio, le dije a mis managers Que hablaran entre ellos y tal y cual Y Rettix a mí me hizo una propuesta muy buena No os voy a engañar tanto como dinero, como futuro, como todo Me hicieron una propuesta muy buena, muy firme ¿Vale? Porque hay gente que se piensa que no cobro O hay gente que dice que me he ido por dinero Porque no cobro nada en Face Y es al revés, o sea, yo no os voy a engañar Yo soy una persona que vive bien, ¿sabes? Yo soy una persona que gano un buen dinero Y, coño, creo que es lo que merezco, ¿no? Pero igualmente, tampoco me pagan millones Por la gente que se piensa ahí que soy aquí un millonario No, me pagan bien Y, bueno, soy una persona que yo, sinceramente No creo que me mueva ni por dinero ni por fama Creo que el movimiento mío, mi forma de pensar Y el por qué he hecho el cambio También tiene mucho que ver con mis amigos Porque ya sabéis que, como Jorge dice Y Giorgio dijo Nos vamos a ir a una casa Estaba contando eso, la de la casa Mis amigos, Rettix Básicamente, pues yo me iré a la casa Cuando yo vi a esta gente Y yo, eso Face A mí no me lo iba a dar A mí no me va a dar Face Una casa con mis colegas, ¿vale? Que al igual, si os lo hubiese pedido Al igual, incluso me dirían que sí Porque tienen ideas, están locos ¿Sabes? Están locos en el buen sentido de la palabra Pero no creo que me hubiesen dado, ¿no? Y Rettix me daba eso Y además Rettix me creaba Alrededor mía Me creaba un plan para mi futuro Es decir, si Fortnite muere ¿Sabes? Rettix a mí me ha dado un cúmulo de herramientas Para yo poder explotarme a mí mismo En tanto contenido como streaming Y muchas cosas Y eso pues otros equipos No es que Face Sino otros equipos No me hubiesen dado nunca, ¿sabes? Entonces Rettix a mí me ha dado todo eso Y me siento mucho más útil, ¿sabes? Y no solo eso Sino que ahora os voy a hacer una comparación Que creo que va Como a explicar mucho Cómo me sentía, ¿vale? Vosotros Obviamente os hago la pregunta, ¿no? Pero ¿qué preferiríais? Ser un jugador Del FC Barcelona, ¿vale? Y ganar las Champions Que hacen todos los títulos O del Madrid, me da igual De uno de los equipos más tochos del mundo Y ganar todos los títulos Pero jugar en el... O sea, estar en el banquillo siempre O Ser un equipo de estos de... No de tabla baja tampoco Pero de tabla media Pero que siempre fueras titular Que al igual no ganas títulos Pero siempre eres titular, ¿sabes? Pues yo prefiero ser el jugador de tabla media Que lo deja todo En plan, que se deja la piel Pero No gana Porque, bueno, no tiene que haber ganado Pero de igual Pero que no estaría de los primeros Pero Es titular siempre, ¿sabes? Y tiene, pues, no sé Yo preferiría ser ese jugador, ¿sabes? Y en Face me sentía como el banquillo Y ahora en Analytics me siento como el titular ¿Sabes? Por decir una forma Eso es mi... Como una forma de expresar mis sentimientos Con un ejemplo, ¿sabes? Sin más Esas son las razones Es muy probable que me haya explicado mal, ¿vale? Básicamente porque no soy experto En hablar a la cámara Es más Tengo la cámara nueva Con la que grabaré el setup, ¿vale? Que si le dais muchísimo apoyo De este vídeo De hecho, intentaré subirlo pronto Pero ya sabéis que... Que eso, ¿no? Que no tengo mucha soltura en la cámara Porque no soy un tío que se haya grabado muchas veces Espero que iré teniendo más soltura Más soltura, más soltura Así que, bueno Que me deis mucho apoyo Que os quiero mucho Y que os tengo con el vídeo Con Matías Que es una partidaza Y que nos vemos en el próximo vídeo Os quiero Chao, chao Fuera de coña Es que llevo un poco más Voy a darle guanta para este, hermano Never seen a girl There's so jolly My chereen Bro ¿Tienes este? Vente, guay Pero, bro Has hecho un poco barro, ¿eh? ¿Lo has hecho, Matías? 140 ¿Me han quedado? No cut No cut ¿Conmigo? Estoy por la derecha, hermano Bueno Escúchame A ver, ha sido guarro, pero... Matías, ha sido... Toma, toma Ha sido demasiado My fucking god, bro Ha sido demasiado guarro, bro Demasiado, demasiado Te has pasado, Matías Te has pasado, Matías Te has pasado Te has pasado Que era gente inocente, bro Vale, pero yo necesitaba material, hermano Y las normas... Pero que material, bro Gente inocente Gente inocente, bro Normal Normal que luego... Normal que no te den sub O sea, tu sub coges y le metes un pumpazo en la cara Normal que no tenga subs Es que normal Coge a su sub y le mete un tortón con la paz O sea, que... Eres una tortilla, eres una tortilla, eres una tortilla, eres una tortilla, eres una tortilla ¿Cómo no va a tener subs? Si le coge y le mete un tortón a su sub En toda la boca, ¿verdad? Normal, pues merecido Yo no, yo tengo... Yo tengo al drink que le meto un tortón y me suelta el semejante... Niño rata, niño rata, niño rata ¿Qué pasa? Que tienen de oscuras Yo, un slurface y seis mines ¿Cómo que tan? Ven, 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 ven Ata así, mira Así, así Mira cómo vuelan Ven, ven, ven Mira cómo vuelan las putas Puta, puta ¿Dónde, dónde, dónde? Escúchame, no le he dado ni... Ni, ni... Ni para desayunar, le he dado Uy, uy, muy arriesgado esto, eh, Matías ¿Hola? Mira a esta puta ¿Tres, dos, uno? ¡Uh, la puta madre! ¿Quién me parió? No, no, ¿Quién la da la nuca de aquí, eh? No, yo no le he dado nunca He disparado, pero no le he dado ¿Vale? Espérate, espérate Recarga, recarga y buscamos dobles Aquí en el metal este enfrente ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí sí está ahí! ¡Tres, dos, uno! Bro, no damos ni una, eh, Matías No, justo ni la escalera, tío Yo flebo Ni una ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Matí, Matí! No, no veo ¡Ay, ay! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Matí, Matías, ay, 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 ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! Pero, bro ¿Le ha rozado el pito? Joder, se muestra una tortilla Dale ahí, que no lo veo Pero le voy a dar Por seguridad Dale, tres, dos, uno ¡Oh, my God! Sí, la verdad es que se das Me escapa, eh ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Enfrente, el brick, tú! ¡Mira! ¡Mira, mira, enfrente, enfrente! ¡Tres, dos, uno! Este, a la derecha ¡Dale ahí! ¡Iquiera! ¡Mira, dos, uno! ¡Matías, que está parado, Matías! ¡Que está más parado que mi pito, tío! ¡Que está quieto, Matías, tío! Eres un poliflor, tío Tío, sube, sube ¡Oh, te ha dicho el poliflor! ¡Hola! ¡Y se agacha! ¡Hola, muy poca! ¡Woohoo! Y le rota el pie, tío ¿Teníamos pato, no? Sí, lo meto Atrás Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 bro Vámonos Te sigo, bro, te sigo Te sigo, me sigo Sí, sí Encima de estos He bajado ya del tiris, vale Voy a poder subir Encima de estos Así que voy a subir Estamos bien, estamos bien aquí Eres un señor Eres un canelón Me da una depresión De canelón Bueno, acabo de pegar un tortón a este de abajo, eh Canelón, canelón Canelón, canelón Matías, estoy lleno de vida Me han dejado a modo canelón Me han dejado más canelón que canelón Me han matado Gracias, gracias Me habían dejado un poco canelón Literalmente, la minigun tiene menos sentido que el canelón que te acabas de comer Vale, no hay para ninguno Vale, ¿tienes pat? Sí, sí, toma Vale, no Hola, la, la, la ¿Hay gente? No, no hay nada Vale, ven Bueno, tira la otra punta Ven, ven, ven Tira patinsta Tira patinsta, bro Vale, vale Pero, ¿qué? Bro, que tires patinsta Hay que bajar la montaña, eh ¿Tienes bajar? Sí, sí, pero súbete Estoy contigo, estoy contigo Es free kills holde a la gente ahora ¿Sabes? Sí, sí Bien pensado Bien pensado, bien pensado Vamos a pillar a Jaime maybe con una RPG Eh, yo voy a intentar matar a alguien ¡Ojo ahí! Mira Mira cómo va el face up este Oh no, tío Por marcarlo, tío Mira el canelón, canelón subiendo por aquí Canelón a la derecha No lo veo, no veo canelón No veo, yo tampoco lo veo canelón Sí, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda canelón Mira, mira Vuela, vuela, canelón volando Canelón, muerto, canelón Otro canelón, otro canelón Otro canelón Sí, sí, sí ¿Vas a meter el pat o qué? Hay que bajar ¡Oh! Expande, expande, expande Vamos a expandir esta Expande, expande No, no te voy a partir, tío Expandeme esta Vale, pues méteme un pat Low pat A la derecha aquí Méteme un pat, es free Es free, es free, es free Ven por aquí Sí Es free, es free Ven, ven, ven Sigue, sí, sí, sí Sigue, sí, sí 23 Muerto Refill, refill Refill Tengo doble RPG Vale, creo que voy a tirar low pat aquí, eh ¡Woo! Tiro low pat aquí, low pat aquí Mételo, mételo Mira, pum, 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 pa, pum ¿Voy contigo? Tengo RPG, tengo que recargarlo, eh Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Aquí full low ground Vale Tiro RPG Haz un 90 Vale, vale, vale Espérate, espérate Que vamos a ver dónde cierra Tira minigana a quien quieras No, bro A quien quieras ¿Me has tirado? 40, nada Chitón Muerto, muerto Vale, tira el refill ¿Cómo vas? Tira el refill, pira más Vale, hay que subir, hay que ir al lago, al lago, al lago Vale, vale ¿Tienes pad? Eh, no Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Estamos chingados Cuando me ponen la canción Me da una... Un pollón Voy, voy, voy Espérate, espérate Me da una depresión, tonta Polla, 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 puta No es por eso El high, high Está tocado, está tocado Un HP, bro El high, bro, el high Tenemos un tío justo arriba Cuidado Me empanó, me empanó Me empanó Con 64 de estos de enfrente 100 100 Ven, 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 bájate, bájate Sígueme, sígueme Soy un canelón bajo el agua Soy un canelón marino Vale, hay que expandir, hay que expandir No, sígueme, sígueme Yo tengo high, tengo high Vale, vale, estoy expandir Ahora voy, ahora voy Ah, canelón Voy Hostia, hostia Sube al high Voy, bro Nice Me tiran todo 54, ¿no? Lo tienes, lo tienes, bro Prenéctate conmigo ¿Tienes flopper para mí? No Dame un canelón en la plancha, cabrón Canelón, canelón en la plancha Tengo dos RPG, bro Espérate, recargo los dos Y me pongo full Me ha hecho un grande ¡Brotias! Hostia, puta Qué susto me he dado Que me he caído Canelón Oh, Dios Tocadísimo el canelón Muah, mortísimo Que me he hecho un canelón Contra el suelo, chaval Era un puto canelón de bacalao Me meta a su cubo Uda 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 Era un putísimo canelón de bacalao, hermano Canelón Canelón, 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 canelón Canelón, canelón Yo no sé cómo Escúchame, los canelones son demasiado buenos, eh Te lo juro Somos demasiado buenos como canelón Sí, sí Yo creo que sí, eh